Oye, ¿dónde? ¡Señoras y señores! ¡Se puso pila! ¡Alta Paloma está de fiesta! ¡Costumbres del Perú! ¡Y esto va para ustedes! ¡Para bailar y gozar! ¡Y ahora! ¡Sin temor! ¡Sos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos ahí! ¡Aquí se puede! ¡Aquí se puede! ¿Dónde está la gente más? ¡Aquí se puede! ¡Arriba las cervecitas, arriba! ¡Alta Paloma, arriba! ¡Alta Paloma, arriba! ¡Alta Paloma, arriba! ¡Como baila! ¡Como gusta! ¡Ay, escúchanos! ¡Eso! ¡Ay, escúchanos! ¡Eso! ¡Rosa la vida! ¡Oye, oye! ¡La pregunta! ¡Ay, enamoradas! ¡Ay, enamorados! ¡Oye! ¡Somos costumbreros de mí! ¡Muy bacán y simple! ¡Mira que vamos! ¡Arriba! 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 ¡Dónde están los cerveceros! ¡Todo el mundo arriba, 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 arriba las cervecitas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Oye, oye! ¡Dónde están los cervecitos! ¡La familia Crabuena! ¿Dónde están? ¡Quieren ver que levanten sus cervecitas! ¡Uy, uy, uy! ¡Por fin! ¡La presidenta vino! ¡Por fin! ¡Te dieron permiso! ¡Para eso no me caso! ¡Dónde está la gente más alerra que levanten las cervecitas! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡La gente más alerra con las manos arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Usted sí sabe pensar! ¡Gózate, gózate! ¡Eva! ¡Dónde están los cervecitos! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Y hasta la boca! ¡Eso! 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 ¡Y dónde están las cervecitas! ¡Y arriba las cervecitas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Toma tu chela! ¡Toma! ¡Toma tu chela! ¡Toma! ¡Al Tampalón! ¡Eva! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba el Tampalón! ¡Arriba! ¡Ya puede, bote la mano! ¡Puede, bote la mano! ¡Le bote la manito las cervecitas! ¿Dónde están? ¿Las cervecitas dónde están? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la manito! ¡Eso! 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 ¡Ay, soltidas! ¡Arriba la manito! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y dónde están los hinchas de Delia Chávez! ¡Salud, salud! ¡Me levanten las manos los hinchas de Delia Chávez! ¡Vos en la familia Cabana, gracias! ¡Paris Cabana! ¡Después de mucho tiempo te veo! ¡Pero ahí está la gente buena, caramba! ¡Síguete, saludos! ¡Que goza la vida! ¡Que ama la vida! ¡Y ahora! ¡Canciones especialmente para esos corazones enamorados! ¡Toma! ¡Somos costumbres del Perú! ¡Quiero que me regalen el aplauso para Delia Chávez! ¡Arriba la manito! ¡Todos! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Más arriba las palmitas! ¡Así! ¡Así! ¡Te quería ver Alta Paloma! ¡Ustedes se merecen todo nuestro cariño! ¡Todo nuestro respeto! ¡Vamos! ¡Costumbres! ¡Del Perú! ¡Y esto va! ¡Para que lo goce! ¡Para que lo baile! ¡Alta Paloma! ¡Toma! 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 ¡Salud! ¡Dónde está querido! ¡Para la bella Chávez! ¡Arriba! 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 ¡Para que todos mis hermanos ayacuchanos! ¡Eso! ¡Guamanquiquia! ¡Guamanquiquia Ciudad Metropolita! ¡Eso! ¡Allá! ¡La familia Aponte! ¡La familia Aventura! ¡Vamos! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Vamos Vidal! ¡Venatoria! ¡Quiero una historia especial! ¡Sonido! ¡Puede ser tu historia! ¡Eso! 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 ¡Quiero un lugar de ustedes! ¡Sí! ¡Para la familia Vargas! ¡La gente linda de Auquilla presenta esta noche! ¡Chino Tillaca Tutela! ¡Dime la gente de la... ¡Azio! ¡No dices a fuera de qué! ¡Ahora más! ¡Y tus manos te claras! ¡Ya te apagaron! Con respostos de la vida Me estás sacando la vuelta Tramposo de decir bien Me estás sacando la vuelta Tramposo de decir bien Tu nunca vas a cambiar Me estás sacando la vuelta Tramposo de decir bien Me estás sacando la vuelta Tramposo de decir bien Tu nunca vas a cambiar Para la vuelta Dice que está trabajando Que da cuentazo ¡Oye! ¡Vamos arriba! Con tu chica enamorada ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Celula! ¡Alta Paloma! ¡Feliz aniversario! ¡Para la familia Caguana! ¡Buena, Jari! ¡Eso! ¡Y dos cervezaos! ¡Eso, que te vamos! ¡Eso! ¡Eso, eso, a la hora vengan! ¡Eso, es! ¡Eso! Contesta, contesta el olor Me estás sacando la vuelta Me estás sacando la vuelta Regretaria, tú nunca vas a caminar Me estás sacando la vuelta Jugador, tromposo, miras y pique Me estás sacando la vuelta Lo chocero, tú nunca vas a caminar Si te vas jugador Sinforiano, Vivanco, Ramírez Así son los músicos Guamanquiquiano ¿Dónde está mi cartelita de Guamanquiqui? Arriba Guamanquiqui Arriba donde está mi paisano Tierra de Guamanquiqui Tierra linda, tierra hermosa Gente trabajadora, luchadora Arriba y acucha para la familia Piyaca La familia Ponte Eso, vamos Y ahora, vamos ¡Vamos a cagar tus bolos! Y dime dónde te vas Lo dice señora ven Y esta duda Con tus manos temblores A veces son para pensar Contesta, contesta el celular Me estás sacando la vuelta Me estás sacando la abuela Tú nunca vas a caminar Me estás sacando la abuela Me estás sacando la abuela Me estás sacando la abuela Tú nunca vas a cambiar Te dejo libre con tu maldad Que poco hombre no has sido tú Haz lo que quieras por donde vas Pero de mí no te burlarás Te dejo libre con tu maldad Que poco hombre no has sido tú Haz lo que quieras por donde vas Pero de mí no te burlarás Martín Ventura ¿Dónde estás? Sonia Ponte Jari Caguana Estamos en tu barrio Jari Salud Tito Caguana Tremendo chico enamorado Eso Solo los que nos hemos enamorado en la vida Sabemos lo que es sufrir Mierda Toma 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 tu cervecita Y la familia Ponte ¿Dónde estás? La mano Arriba La mano Arriba Y esa sabor de vida Toma 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 David El adicta como te gusta David Jari Sin elar Jari Sin elar Jari Un saludo Saludos para ti Tito Caguana Ventura La familia Chaico de Rocal Gracias a la familia Chaico de Rocal Tito Caguana Eso Así ¿Dónde está la gente? Va a salir Levanta el amarillo ¿Cómo se va a salir? Vidal Alarcón Ventura Buena Vidal Felicidades Victoria Victoria Ponte Vamos Vicky Ahí están los flamantes mayorromos Vidal Alarcón Victoria Puente Vamos Vicky Móvete 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 Gracias Martín Ventura Chaico Sonia Ponte Vivanto Mayumi Yesenia Ventura Gracias A ellos estamos esta noche Vamos Mayumi Mi princesita Eso Buena Martín Martín Ventura Chaico Como se baila A la paloma Está de fiesta Arriba la velita Goza 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 Y ahora Salud Mami Échale Mamá Salud Con nuestra amistad Salud Gracias Victoria Se puede acabar todo Pero La familia Ponte Toma y ¿Dónde está la gente chelera? Levante su vaso En alta paloma ¿Cómo tomamos? Arriba los vasos Arriba los vasos Saluda amigos ¡Eso sí! ¡Ay! ¡Una chelera! Toda vez que te veo pasar Mis ojos lloran por ti Toda vez que te veo llorar 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 Si tú eres feliz conmigo Alla no me gusta Si no has dejado de amarme, vete con ella Si tú eres feliz con ella, ella no me gusta Si no has dejado de amarme, vete con ella Vete con ella y busca tu felicidad Si ya no me quieres, si ya no me amas, pues vete con ella Para todos los corazones enamorados y sufridos Para la familia Romaní Ventura Vamos Don Mario Rosita Romaní Rosita Romaní Toda vez que te veo pasar, mis ojos lloran por ti Toda vez que te veo llorar, destroza mi corazón Toda vez que te veo pasar, mis ojos lloran por ti Toda vez que te veo llorar, destroza mi corazón Si tú eres feliz con ella, ella no me gusta Si no has dejado de amarme, vete con ella Si tú eres feliz con ella, ella no me gusta Si no has dejado de amarme, vete con ella Si ya no me quieres Si ya no me amas Ella está a mi lado ¿Qué esperas que no te vas? Lo mismo vivo yo Pues vete con ella Ojalá seas feliz Si, pero que tiene ella Por favor Eso es lo que yo me pregunto Arriba la alegría, arriba los vasos ¿Dónde está la gente más allá? ¿Quién toma más en Alta Paloma, los hombres o las mujeres? Toda vez que te veo pasar, mis ojos lloran por ti Toda vez que te veo llorar, destroza mi corazón Toda vez que te veo pasar, mis ojos lloran por ti Toda vez que te veo llorar, destroza mi corazón Si tú eres feliz con ella, ella no me gusta Si no has dejado de amarme, vete con ella Si tú eres feliz con ella, ella no me gusta Si no has dejado de amarme, vete con ella Si llorarás o sufrirás, cuando ella te haga llorar Entonces te acordarás, cuando llore por tu mamá Si llorarás o sufrirás, cuando ella te haga sufrir Entonces te acordarás, cuando sufrir por tu mamá Vamos arriba todos Bailando, 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 bailando así Listo, cabrón Vamos Javi Ahí ya está con Vicky ¿Quién? Gloria Ponte Solteritas ¿Dónde está la soltera? Arriba, arriba Con la gente allá en la paloma Y la gente más adelante Así, así, así Y con tu chica enamorada de fecha Se va a caer así La gente que baila con ella sabe Arriba Angelito Vargas Llegaron las chicas enamoradas Buena, Ángel Arriba, auspilla La familia Vargas ¡Casar, vamos! ¡Casar, sigue, sigue! ¿Cómo toma la familia? ¡Casar, buena! Por favor ¡Sigue! ¡Casar, eres! ¡Quito, caballos! ¡Arriba, viva! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Veva! ¡Échale! ¡Guacharraya! ¡Échale! ¡Salud, caballeros! ¡Salud, papá! ¡Estamos en nuestro barrio! ¡Alta Paloma! ¡Gente buena, gente positiva! ¡Gente trabajadora, María! ¡Emprendedora! ¡Échale, Vidal, con ganas, Vidal, alarco! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! 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 Sonia, sin hablar Sonia, salud amor, salud Sonia Ponte, Martín, Ventura Chaico Hay bastante cariño en Alta Paloma, muchas gracias Tomando y bailando Tomando y bailando La familia Villaca Flores Buena Vidal Ahí está La gente que ama la traducción Vamos arriba La familia Quiriente Vamos a la familia Quiriente Y bailando Zapata Vigote Hoy está volviendo Cabiendo tantos solteros Toma ¿Hasta qué hora nos quedamos amigos? Quiero tu respuesta Cuatro de la mañana Cinco Hasta que el cuerpo aguante Antes que salga de la chela Y acá la familia Villaca Flores Arriba Alta Paloma Vamos ahí Serenando nuestra mamacha virgen del Carmen Patrona de Alta Paloma Siempre lo cuida a todos Siempre lo cuida a todos Y ahora cantamos Una cerveza voy a tomar Salud Dos cervecitas voy a pedir Una gaja Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar Dos cervecitas voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Arriba a todos Gordito Ábreme la puerta Ábreme Ábreme Por favor Toma Toma No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu casa Gordito Ábreme la puerta Ábreme Ábreme Por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en la calle Arriba 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 la chela Arriba Échale Échale ¿Cómo se baila? Con Delia Con Delia Chávez Alta Paloma Feliz aniversario Una cerveza voy a tomar Salud compadre Julián Dos cervecitas voy a pedir Que dice mi comadre Gloria Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a tomar Una cerveza voy a tomar Salud Jari Dos cervecitas voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Mínimo Y después te voy a buscar Mínimo Platito Ábreme La puerta Ábreme Ábreme Por favor Toma Toma No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu brazo Mínimo Platito Ábreme La puerta Ábreme Ábreme Por favor Mínimo Mínimo No quiero dormir en la calle Yo quiero estar mirando brazo Mínimo Una más flaquito Esto Todo ahí Zimboreano Vivanco Guamanquiquiano Ayacuchano Estamos en tu barrio Zimboreano Con tus paisanos Con tus paisanos Con tu gente Zimboreano Nuestra gente maravillosa Ayacucho Como te quiero Ayacucho Manos Arriba Culachera Arriba Salud 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 Quinto mamá Los hombres o las mujeres Quinto mamá Échale Échale Doña Juanita Ventura Salud mami Salud Una cerveza voy a tomar Con la señora Juanita Adiós Dos cervecitos voy a pedir Que díselo Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Toma, toma, toma Una cerveza voy a tomar Con la familia Vivanco Dos cervecitos voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar ¿Dónde está la chela? Y después te voy a buscar Algo es a su ladito Cholito Ábreme la puerta Ábreme Ábreme Por favor Toma, toma No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu brazo Amor Cholito Ábreme la puerta Ábreme Ábreme Por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu brazo Tomando mi cervecita Yo te iré a buscar Así borrachita Te entregaré mi amor Tomando mi cervecita Yo te iré a buscar Así borrachita Te entregaré mi amor Salud Salud Chino Chino Ojo Que yo lo tengo con cualquiera Por si acaso Pero contigo puede ser una excepción Eva Baitamos Sí Baitamos, bailamos Eva Hola, 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 colina Vamos, Lucía Salva te adito Salva te adito así Se baila, se toma, se canta bien La vida es una sola y hay que gozarla Y hay, 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 queda La familia Navana, rebate el abajo Ay, bailamos, y arriba las chelas La familia Ponte, ¿dónde está la familia Ponte? Gracias, Jari Ponte una chela Síguela, gracias, amigo Eso Mi amigo Jari Caguana Mi sobrino Buena, sobrino Salud, Mario Salud, Enya Cariño de Jari Caguana Buena, Jari Por Altapaloma, salud Eso Vamos, Victoria Ponte Los cerveceros, ¿dónde están? Rico La familia Romaní Romaní Ventura Nos vamos a Guamanquistia Hoy en Rocío Para mi flaquita linda, Rosita Romaní Ventura Esa es Vive tu soltería, Rosita, vive tu soltería Lucía, Lucía, vamos a Lucía Eh, 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 eh La familia Chibre Y banco Vamos, Vidal Échale, Vidal La familia Ponte ¿Dónde está la familia Ponte? Arriba la mano Tú lo bailas A la cala, a la cala Eh, 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 esa Sigue, sigue, sigue Los vasos, arriba Los vasos, arriba Los vasos, arriba Salud, mis amores Así se toma ¡Vengan a manos! ¡Alta Paloma! Si vas a gozar, goza con ganas ¡Claro! Si vas a tomar, toma por cajas ¡Vive la vida! Por favor, no me vas a venir dos cervezas ¿Qué tal? Mejor no quédate en tu casa Mejor, ¿no? Tienes que venir por cajas Imagínate, la gente que trabaja sobre todo Para eso trabajas Una vez al año, Delia Es una vez al año, esto no es todos los días La gente de Alta Paloma se dedica íntegro a su trabajo Todo el año Ni en Navidad celebran Imagínate, pero hoy hay motivos Estamos de aniversario Estamos rindiendo homenaje A la patrona del asentamiento humano Alta Paloma, Mario Nuestra Virgencita del Carmen Como todos los años